Hola, son las 3 menos 25 de la tarde. Buenas tardes, programa Horizonte. Hoy es miércoles 23 de mayo de 2023. Vamos allá. ¿Qué es la trombosis? Trombos. Trombos. Trombofe. La trombosis. ¿Qué es y cómo evitar hospital? La Ribera provisa. Comunas. Comunas. Un desafío. Radio. Día mundial de la trombosis. Síntomas de la trombosis. Causas y tratamientos. Complicaciones de la trombosis. Venenosa. Salud y al día. Este es el tema de hoy de la trombosis en el programa Horizonte. Este es el tema de hoy, ¿ves? De la trombosis. A ver. Vamos a leer otra vez, ¿vale? El miércoles 3 de mayo de 2023. ¿Qué es la trombosis? Bueno. Trombo. Info. Los trom... Los... La trombosis. ¿Qué es y cómo evitar hospital? Rivera. Rivera. Provisa. Comuna. Un desafío. Desafío. Día. Día mundial de la trombosis. Síntomas y... Síntomas de la trombosis. Causas, tratamientos. Complicaciones de la trombosis venenosa. Salud al día. Este es el... Esto es el tema de... De... De Horizonte. La trombosis. Es una enfermedad. Creo que de las venas de los pies. Trombosis de las piernas. De las venas. Por eso es trombosis. Por eso es el tema de hoy de Horizonte. Que... ¿Vale? Lo iba a hacer a la una, pero... El miércoles, el día 3 de mayo, no estaba... No estaba... No estaba el texto preparado para el programa. Ahora sí. Lo hice a la una y cuarto. Y ahora lo estoy haciendo en el programa. Porque siempre hago programas de la una. Pero lo iba a hacer. Estaba haciendo el vídeo ya. El programa lo estaba haciendo ya. Hasta que miro la libreta. Y... Y el miércoles, el día 3 de mayo, estaba en blanco. No estaba escrito ni nada. Ahora mira. Ahora sí. Pues este es el tema de hoy. La trombosis. Espero que les guste el programa de hoy. Que nos veremos a las 7. ¿Vale? Con otro tema. Son 3 programas. Mañana. Tarde y noche. Mañana. Tarde y noche. Son 3 programas en una semana. ¿Vale? Venga. Espero que les guste el programa de hoy. Y que el tema de hoy es la trombosis. En... En el programa Horizonte. Ya nos veremos a las 7 con otro tema. Si lo hago o si no lo hago. ¿Vale? Hoy y esta mañana no hice... No hice el programa. Saqué una foto y lo publiqué con el texto. Pero da igual. A veces hago vídeos. A veces no hago. ¿Vale? A veces hago programas. Y a veces no hago. ¿Vale? Para que ustedes lo sepan. Ya nos veremos a las 7. Con otro tema. O si no. Sacar un vídeo. Una foto. Con un texto. Que... Igual se publica. ¿Vale? Venga. Ya nos veremos a las 7. Chao.